Uno de los puntos más fuertes dentro del Festival de Viña cada año es sin duda la elección a reina del certamen. Y hasta la fecha son 37 mujeres las que han sido coronadas. A solo dos meses del puntapié inicial del Festival de la Canción, Leonora Allende, más conocida en el medio como la Miss XL, utilizó la pantalla de nuestro programa para lanzar su candidatura a Reina 2017. O sea, yo soy la Leonor 2.0 claramente, o sea, tú puedes ver, ella del hecho de mi vestimenta, o sea, mira, hace una semana me reclutó Caterina Oliva, que es de la productora CAO. Por ende, por cosas de la vida la conocí, me contactó y yo siento que soy la reina del Festival 2017. Si hace un par de años atrás era Celia Cruz, ¿por qué no puedo decir yo que soy un referente? Realmente es la belleza natural. Con 33 años y lejos de poseer las medidas mundialmente consideradas perfectas, Leonor se enfrenta a este nuevo desafío con total seguridad. Ya basta el prototipo de la española, la colombiana, la argentina, o sea, por favor, eso no existe. Tú ves en televisión, son puras mujeres de lo que no es real, o sea, ¿quién ve la televisión? El pueblo chileno. Y la que está en la casa dice, yo jamás voy a ser así. Leonor busca instaurar un nuevo estilo de reina, ese alejado de los clásicos cánones de belleza, y más cerca, por cierto, de nuestra realidad. Una chilena con sus cosas bien puestas. O sea, operarte es caro, operarte en plantas es caro, hacerte un abdomen es caro, o sea, jamás vas a ser así. Entonces, claramente me reclutó una diseñadora, que es Katherine, su productora, su equipo de trabajo, y estoy en otra parada de mi vida. O sea, claramente me voy a ir a modelar a otro país, no puedo decir nada, mi carrera la voy a hacer internacional. O sea, ¿por qué la Asi y la Graham está triunfando allá en Europa? ¿Y por qué no acá la Leonora Allende? Para lograr su objetivo, Leonor deberá ponerse al pie del cañón, ya que la última reina de viña, Nicole Moreno, dejó la vara bastante alta con sus pétalos sobre la piel. Y si quieres ver con atención su escultural figura, te mostramos a continuación una sesión fotográfica que le realizaron los amigos de la cuarta, en julio de este año, a la bella Leonor. ¿Y tú? ¿Le ves posibilidades a Leonor en convertirse en reina de viña? Disculpa, Roberto, para de pedir el WhatsApp de Leonor Allende, por interno, por favor. Pero, por favor, voy a decirte con la actriz y habla con ella, por favor, déjate una. Es por si acaso, es por si acaso. Oye, no, todo bien. Oye, pero es generalísimo. ¿Puede ser sugerente? Pero, ¿qué onda, Nathalie Filet? Oye, pero... Oye... No, que tú tienes que decir que no tiene ninguna posibilidad. No, ella me encanta. Encuentro que, además, es nuestra activista de cuerpo, como es Ashley Graham, también internacionalmente, que es una reconocida modelo y diseñadora, que siempre promueve las curvas. Ella es nuestra activista. En una cosa, sí, no estoy de acuerdo. Cuando dice, basta de Argentina, colombiana, no sé qué. Yo creo que en el Festival de Viña y en todos los reinados tiene que haber una resultación de la realidad. Y yo creo que también las argentinas, colombianas y todos los extranjeros que están son muy bienvenidos y representan a los inmigrantes que hoy día también son una realidad en nuestro país. También me parece estupendo que hay una mujer XL que represente las curvas, que haya quizás, no sé, periodistas, animadoras, o sea, que haya diversidad y que se represente la realidad de lo que es Chile en un reinado. Por ejemplo, en el caso, no sé, de los Reyes Huachacas, que estaba la Botota, ¿cierto? Que representaba también a los transformistas, que haya de todo en nuestro reinado. Pero yo creo que Chile, Osvaldo, es como un país que le tiene cosas al ser rellenito. Porque tú vayas a Centroamérica, no sé, por Dominicana, tú vayas a Cuba, Miami, y las chiquillas, quiladamente, por ejemplo, famosísimas, son más voluptuosas, se ponen sus colalés, sus shorts. Y no tienen problema en mostrarnos, la única forma que me sentí bien. Cuando fui al Caribe, la única vez que fui al Caribe, por si acaso, pa' que no digas que voy al Caribe. La única vez que fui al Caribe, la única vez que fui al Caribe, la única vez que fui al Caribe, la única vez que fui al Caribe. La única vez que fui al Caribe, ¡ay, Caribe! Y todavía lo estoy pagando, lo estoy pagando hasta que demuera. Pero fuera eso, la gente andaba como quería. Entonces, yo andaba sin polera, andaba relajado. La gente como que está preocupado del físico, si se ve más bonita, más rellenita. Los pocos no se preocupan también de cómo es su traje de baño. O sea, ahí andan todas con bikini. Lo mismo que todas con bikini, incluso hasta yo me compré uno y anduve de bikini. Uy, hasta se mandan... Eso también es importante lo que te dice esto, Nath. Y también hay que tener que es el festival internacional de la canción de Niña del Mar. Obviamente que tenemos que tener reinas también internacionales y nuestra representante. También me parece que eso es súper lógico y obvio. Y ahora ella tampoco, porque hay una... Ella dice que es una particularidad el hecho de que ella sea la primera reina XL. Sí, está bien, es una particularidad, pero también hay que entender que alguna vez también Celia Cruz fue reina del festival de Niña del Mar. Y podemos decir que también ahí también fue una particularidad dentro de las elecciones de la reina de Niña del Mar. Me parece bien, me parece increíble y desde ya yo la estoy apoyando. Yo la apoyo. Es que la votación de Celia Cruz, Ale, tuvo un trasfondo como de movimiento periodístico también por detrás. Un movimiento social. Un movimiento social ahí. Le mando saludos a Pato Rojas, Laura Landraeta, Carla Enrique. Gracias a nosotros y a nuestros cientos de fotos que pasamos por 10 metros de ojo. Pero ¿sabes qué? Le dimos una alegría. Yo me acuerdo además cuando Celia Cruz... Porque competía contra Cecilia Boloco, ¿no? Competía contra Cecilia Boloco y para serte honesta, todos encontraban un medio fome que saliera de Cecilia Boloco y sabíamos que los periodistas internacionales, que son muchísimos y son muchos los que están acreditados en el festival de Niña del Mar, iban a votar por a quien conocieran. Si eso también es un poco el tema. Cuando hay alguien que es muy conocido, es más o menos evidente. Entonces, como que ahí dijimos ya, tratemos de que haya otra y logramos que saliera Celia Cruz al final, como haya sido. Y le dimos una alegría. Yo nunca había visto Celia Cruz tan alegre. Ella decía así como, pero que esto es maravilloso, gracias, no sé qué. Era como... ¡Azúcar! 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 Nos tiró una buena onda, pero impresionante. Realmente fue bonito. Terminaron todos los problemas de la vez después de ello, pero nada más. Y en ese sentido, Leonora Allende tiene un punto, digamos, en que todos los años sacar a la chiquilla más guapa, le caiga bien, le caiga mal a la prensa, como que es medio agotador y fome. Encuentro súper entretenido que esto sea más que distinto, que lo pasemos bien. Y que hay una mujer tan hermosa como Leonora Allende, pero que tiene curvas grandes, ¿cachai? Como hay un movimiento en todo el mundo, Ashley Graham es una de las modelos más reconocidas. Tiene así unas curvas gigantescas. Es un cuento precioso, me encanta, y ojalá que vaya porque le va a poner un sabor distinto. Perdón, están buenas las fotos que sube. A mí me gusta alguien, yo creo que va a abrir las alamedas, las alamedas de este festival de niñas. No sé hacerlo, o sea, yo puedo apoyar a las dos, no tengo ningún problema. Vas a tener que decirte porque a mí no me gusta compartir.